Una vez más, sentimiento, calidad y cariño en cada canción, es la voz de Sirenita de Yata. Y gracias a Penoza, sigue triunfando, con sus éxitos, sus canciones, en todo el Perú. Un estilo, una voz, un sentimiento, Sirenita de Yata. Hoy temprano me alcorre un fin, recoger cartas de ti, hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará. Algo me anuncia el corazón, que tú de mí, seguro te olvidaste. Algo me anuncia el corazón, que tú de mí, seguro te olvidaste. Algo me anuncia el corazón, que tú de mí, seguro te olvidaste. Algo me anuncia el corazón, que tú de mí, seguro te olvidaste. Algo me anuncia el corazón, que tú de mí, seguro te olvidaste. Algo me anuncia el corazón, que tú de mí, seguro te olvidaste. Algo me anuncia el corazón, que tú de mí, seguro te olvidaste. Algo me anuncia el corazón, que tú de mí, seguro te olvidaste. El popular amiguito Nos vamos a San Marcos, Carguayoc, Wally Para los amigos de San Luis Chacas y todo el departamento de ECA Ese, ese, ese Las manos arriba, vamos las chicas haciendo palmitas ¡Qué bonitos, qué bonitos! ¡Está paseadito!